¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugué ya hace bastante, bastante tiempo Que jugamos hace ya bastante tiempo en directo, que como ya sabéis, pues bueno, estoy prácticamente todos los días en directo Aunque sí que es cierto que este fin de semana me lo he tomado un poco de descanso, las cosas como son Pero ya a partir de esta semana, a partir de este lunes, serán todos los días Pero bueno, a lo que vamos, os voy a dejar con una partida en el mapa de frontera muy pero que muy guapa Que jugamos ya, pues como he dicho antes, hace ya unas cuantas semanas De hecho, estaba ahí todavía baneado de mi cuenta principal, así que imaginaos La verdad que me gusta mucho, es una partida en frontera muy pero que muy guapa Espero que os mole, ya sabéis que un like, una suscripción, amigos y amigas se agradece muchísimo Podéis también activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Y también os animo a que os suscribáis si os gusta el R6 Así que no me entretengo más, os dejo con esta tremenda partidaza que nos sacamos y que remontamos Y nada, espero que os mole muchísimo ¡Chao, chao! ¡Adiós y adiós! Pero acabo de dejar la Twitch a uno de vida, creo Me ha hecho un Rapper Maza un Rapper, eh Vale Vale Eh, lo dejo low, ¿está subido o está haciendo Rapper? No tengo ni idea Aguanta, brolera, aguanta, aguanta Bueno, bueno pero que me matan Fuerá, están fuera, hay un back reventado y un ace reventado Sí, está la JEM fuera Hay un tío para abajo, creo Sí, hay uno en Square Pero te puse uno por aquí, eh, bro Por aquí, madre Sí, hay uno por atrás, en azules Está la cámara de azul Vale, yo me he ido desde el TV El bloque está abajo, el bloque está reventado Eso lo aseguro Vale, tenemos que rotar tú o yo, eh, Pablo Sí, voy a ver si me puedo cargar este tío Tengo un tío en azules Muerto, azules Esa es la no, ¿vale? Vale Voy a quedarme yo en office Venga ¿Buena? Vale, ¿uno arriba de main o escalera? Tengo cámara, tengo cámara de main Si queréis Venga, de 90, digo Mírala, mírala Vale ¿Eso dónde es? Vale, eso es el CDTV Pinga con rojo, bro Hazme caso Cuando lo veas No, 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 no sé nada Ahí es el CDTV, en la rotación del CDTV, Adri Creo que lo has dado, eh Vale Vale Vale, no, creo que no le he dado Anda, ayuda Muerto Buenas Está en el agujero, eh Tres ayudas en la misma ronda, tío Les dejo todo el mundo a lo dejado, tío De milagro, eh La verdad que Dembélé es muy malo No, no, a mí nunca me gustó Nunca me gustó Nunca me gustó Dembélé Nunca me gustó Ferran Son fichajes que el Barça ha hecho, brother Y que literalmente yo Yo, eh Bajo mi punto de vista Si a mí me diesen 100 kilos Como haya llegado a ofrecer el PSG alguna vez O incluso algo Hace poco creo que el PSG Tipo Literalmente El Barça creo que vi hace poco Que El PSG interesaba Tipo, le interesaba Dembélé, ¿no? El Barça lo dejaría salir por 100 kilos Literalmente Alguien compra Dembélé por 100 kilos Y es la mejor venta de la puta historia para el Barça Porque ese tío fácilmente es que no cuesta ni 50 millones Es tan malo Os lo prometo de verdad, eh Es tan malo Que no tiene ningún tipo de sentido No, es que tiene mucho desborde, tal Corre lo que flipas Literalmente no pega ni un tiro a puerta Es nefasto el cabrón ¿Sabes? Es putamente nefasto Pero es que Ferran Torres me parece exactamente lo mismo Es nefasto Y pagas 50 millones por ese jugador Estás loco, brother Por un jugador donde literalmente Sí, que el City No sé cuántos goles metió y tal Aparte que estaba de suplente Obviamente la gran mayoría de partidos Pero las veces que salía lo hacía bien Eso sí que es cierto Pero, brother Es que no sé, ¿sabes? A ver, Ferran Todo lo acento Pero el Dembélé es bueno No sé, tío Costó No sé cuánto costó ¿Cuántos millones? Costó más de 100 kilos Creo que costó Dembélé Si me parece una puta barbaridad, tío Es que literalmente no ha hecho absolutamente nada Pero bueno, no sé No sé No sé Voy a encenderme el aire, amigos Porque ya hace un calor que flipas Buena punta, bro ¿No han conforzado la trampilla? Vale, voy yo Voy yo Estoy más cerca Voy a jugar yo por aquí por el principal A ver si nos podemos llevar a uno Sí, deben seguir por aquí dando la vuelta Me ha intentado nadear Por aduanas Vale Ojo que hay aduanas Sí, exacto Sí, están entrando por aquí Donde la flora Donde están piqueando Creo que hay uno en la puerta ¿Dónde está la gym? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muerto Vale, buena Sí, señor Muerto unos CTV en ahí, ¿ahí? Buenísimo, bro Archivos y taquillas ¿Lo tenéis controlado o no? Yo no Eh, no Vale Están por arriba, los escucho Sí, tienes gente por el pasillo Yo ya cuidado, ¿eh? Sí, te va uno por el pasillo, bro De rojas Esta es tú, ¿no? Vale, sí Hay dos, ¿no? Sí, sí Hay uno en office Y el otro está en piedra ahora El Blackbird en piedra En el pink Vale ¿Va para top square? ¿Está en top square ahora? No lo veo bien ¿Sabes que un desillo? ¿Sabes? Está en piedra otra vez Me ha petado Vale Si baja piedra Aviso ¿Ha bajado? Sí, ha bajado todo Lo veo, creo ¿No? Bautiza Creo que te está Juntando puerta grande O sea que No te raíz Y te puse a por ahí ¿Drone de Twitch? ¿Me dronean con drone de Twitch? Listas las agujas Mala Yo podría subirles Pero no se aguanta No suban, bro No, aguante esto Esto me van a pusear, ¿vale? Muerto el Blackbird Me puse, ¿eh? Ha dropeado el Blackbird Está ahí en ventanillas Square Sí, tengo uno en Square O office Square, ¿no? Sí Tengo uno fuera de mi ventana Creo, abajo Se ha bajado Sí, uno lo tengo Fuera de la ventana De punto Yo aguanto el de ventanillas Si asoma más me lo cargo Si he puseado un poco Me lo cargo Está low, tío Vale, Pablo No la asome, bro O sea El Lessig lo tiene controladísimo Sí, sí Yo estoy desde arriba O sea, aquí no hay más Me pusea, brother Coño, que estaba en blue Faltan 10 segundos ¿Dónde coño vas? Ya, te salva el carter No, se ha subido para arriba el tío ¿Sabes? Hostia, me pensaba ¿Qué tal la as? Por el chico te estaba diciendo Que me estaba puseando, ¿sabes? La he escuchado tan cerca Pero es que estaba arriba el tío El tío literalmente Claro, como tiene las escaleras al lado Estaba en la ventana de la bomba Se ha subido por las escaleras Y se ha metido por piedra Sí, yo no he subido O veí la otra Sí, exacto En teoría Vale, tu madre sobre todo No, 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 no Vale 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 Vale, la ventana esta está cerrada En la puerta hay un tío Un tío hace cuatro Que casi me como Vale, nada Abre, abre ya Si puede, bro Ahora ya se puede Vale Vale, voy a las empiñas Buena He tirado un ace T4 Bueno, me cargué al otro Reanímate, reanímate Acércate y reanímate Hay un tío en archivos Hay un tío en archivos Ojo cc Que yo no lo tengo droneado Podéis entrar Solo hay uno en punto Vale, muerto, muerto, muerto Entra, entra, entra Y planta Solo queda el de archivos, ¿vale? Bueno Ha avanzado, brother Me tira piña y estoy muerto Sí, no, es que la Iyana Fíjate, tío La Iyana tenía lesión aquí en archivos Lo que pasa es que no había visto Que el lesión le había pasado, tío Joder No sé Yo solo tengo un tirado Tres piñas y 12-4, ¿sabes? O sea, por favor Ya no El problema ha sido que la Iyana Se ha tumbado para tirarle una piña Y en ese momento El lesión se ha ido Para apoyar la zona de sándwich Y por eso, claro No la ha visto pasar Qué pena, tío Era ronda free esta, tío La Iyana es el random, sí, brother Es que no entiendo lo que ha hecho, tío Se ha tumbado, claro El lesión ha escuchado Que le estaba tirando la piña Y ha dicho Pues mira, voy a ayudar a esta gente Ah Qué putada Les damos los calls, ¿no? Sí, sí Hay uno en cada bomba ¿Quién le da? ¿Cómo es quién le da? ¿Qué le decimos los calls? Si el chaval se calla, ¿eh? Que siga Si nos ha partido, cabrón Qué pena, nada Nuestra, Nuestra ¿Dónde están? La verdad es que no está mal No tengo ni idea Si están en baños o en... Ah, vale, vale Lo vemos ahora No, en teoría están en baños Sí, están en baños, brother Sí, sí Por lo que no había nadie No veis He dejado un tío muy low Qué pena, tío Aquí hay dos Una frost y un... Vale, pues revoy y abrimos arriba Bronear arriba Vale, está en archivos Voy en archivos Vale, a ese tío hay que comerse Vale, no, se va para main ahora ¿No? Vale ¿Cómo está archivos? Hay que, claro Está limpio ahora Vale, entramos, entramos, entra En teoría está limpio ahora Ojo 90 ¿Taquillas? Entramos office, bro Fuera office hay peña Vale Hostia Al fondo, a la izquierda de office Pero hay que entrar, hay que entrar Quiero decir 91 ¿Cuál es lo que es? Uno es un knight Y uno está detrás de la mesa Bro, bro Es que es increíble, tío Es que... Lo pide de mierda, tío Estaba ahí y no haces nada Vale, pues sí Lo pide más que antes, tío 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 Y la Kiss League, la B, sí, tío Me vi los... 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 Tipo, todos los partidos Me vi las 6 horas de directo Creo que fue No hay 1-up Hostia, se está muteado, perdón Eh... ¿Qué pasa? No me mute... Ahora me muteo, coño Es increíble Es increíble Es increíble No me muteo Que más suerte Que más suerte Que más suerte No sabemos... Afrontar un ataque Dani, creo que te he visto por ahí Tío, no te he saludado Perdame ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ha sido cojonante, tío Ha sido cojonante No sé por qué Nos ha costado tanto pusear esto En el momento que está El Jagger 90 Lo que tenemos que hacer Es literalmente olvidarnos De ese tío Y pusear Office, ¿sabes? Nosotros lo que queremos Abrir es Office El problema es que no teníamos Droneado Office Y no sabíamos Donde estaba el tío de Office No, no, sí Yo iba detrás del tío Porque... Esto no está reforzado ¿Qué cojones? ¿Dónde se han ido, tío? ¿Qué cobrir esto? A ver A ver Cubro main Aquí hay una trampa de lesión Vale, están aquí, tú Pero escucha Nos podemos meter rápido, eh Arriba no tiene No tienen abierto ni nada ¿Hay uno en conector ahora mismo? A mí me parece una idea, la verdad Pero el... Espérate, espérate Espérate Es un arriba, eh Vale, pues no Había un puto gollo ahí No lo había visto Ya está Vale, ojo Van a tirar C4 De puta madre Voy por arriba A ver si... ¿Qué puedo hacer para arriba? Vale Yo voy a ver si me cargo Que ahora mismo el punto está literalmente limpio Vale Hay que recuperar el... Vale, sí, lo miro Véjate Escucho a alguien que se ha puesto a mirar cámaras Con dirección o archivos O archivos Vale, ya está, eh Lo dejo Vale, voy a dronear bomba yo Vale, voy a dronear bomba yo Vale, B está limpia Vale, hay dos tíos en A Mundo cada dock De inservidores Lo tienes justo debajo, Sledge Vale, es que me da miedo Por eso no está Puedes plantar, chicos ¿El defuser? ¿Dónde está? Puedes plantar en B ¡Lo controla, Gemini! Puedes plantar el defuser, A y plant, por favor No sé lo que hace, Lace Hay un tío fuera de aduanas, creo Escucho cerca de aduanas ¿Lation en A en servidores? Vale, muerto Es que no sé por qué estoy fusionando Bueno No sé Qué buena, qué buena, bueno Es el guirio que no se entera de nada, Lace Pero el defuser lo lleva el A, ¿no? El Chibi lo ha soltado, no sé cuándo Madre mía, tú No sé, tío Es que están jugando muy raro, tío Yo no entero ni el clima, tío ¿Tengo un ping? ¿Cómo está Fetil? Hay un dock ¿Malo? Oh, mira, aquí tengo una mira, pero... Fuck, me han petado en Twitch Esto va a ser muy... Vale, no, 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 no Quiero ver... Vale, te he petado la ventana, ¿eh? Vale, tranque Vale, ¿cómo está CZ2, güey? Vale, lo droneo Vale, el dock ese Ahí go, ahí go ¿Dónde coño está el CZ? Vale, ha dropeado seguro, ¿eh? Vale, ya está Vale, corto, corto, corto Corto, corto, corto Corto, corto, corto No sé No está No puede ser, tío Tío, tío, me está cubriendo, por favor Me haces horrible, desgraciado Vale, vamos a retar para Office, ¿vale? Ahí no podemos hacer nada Mírame este drone, bro, porfa Vale, vétalo, mira Estoy mirando No, pero Adri, por ahí no vais a petar, ¿eh, Adri? Te muerdo yo, sí, te lo meta Vale, vale Bueno, hay un tío detrás de la mira Bueno, hay un tío detrás de la mira, puedes tomar Office El problema es que tienes a la mira aquí, ¿vale? Te tienes que acercar a la mira, romper a la mira y yo te cubro y matamos a la mira Porque te va a piquear ella Acerca a ti y rompe la mira Pégale un cuchillazo, exacto Pues no, brother No la he matado, pero dame ¿Vale? Está alto calculadísimo, brother Pero ha piqueado Ha piqueado todo rápido y está matado, tío Yo me pensaba que me daba tiempo de matarla, tío Te lo prometo Yo, lo siento mucho, pero te juro que el guiri me tiró un tacher y estaba volviendo para la puerta Me sale un tío por la puerta, me mata y ni lo mata O sea, no se me da el frag Yo me cago en tu puta rata Pero tú literalmente usa a este hombre como puto cebo y no me ha servido para nada, tío El tío, me dice que es malísimo, no me ha mentido No, para que literalmente haga un fastpick, la mira, lo bate y yo me quede pues eso Pues no sé Ha sido increíble, tío Joder, macho Qué pena, tío Qué pena, brother Qué pena Bueno, igualmente me voy a ganar, así que no está mal Vale, me quiero pillar a alguien con c4 Me quiero pillar a alguien con c4 porque la gente va a piquear eso, ¿sabes? Lo mandaste... Sí, no, no Lo mandé a morir literalmente al pobre hombre, tío Al pobre chaval, ya es Palo, ¿qué opinas de Solis? Creo que es un personaje god Sí, es un buen personaje, ¿por qué no? A mí me gusta Solis La verdad El problema es, ¿tú lo meterías para tu equipo de 5 defensores? No lo sé Bueno, pero en mi mente está calculadísimo Quiero decir, yo me pensaba que me daba tiempo a matarla Pero no Literalmente, el tío le ha hecho un fastpick de la hostia, brother El tío le ha hecho un fastpick de la hostia, lo ha matado y literalmente se ha dado tiempo a esconderse Y bueno, porque yo no he querido jugar al tío, si no me ha matado a mí también Literal Vale Vale, no está mal Yo creo que es muy bien personaje pensando en los que nos duró este año totalmente Totalmente Vamos comparándolo con Grimm, comparándolo con Sains Literalmente es el mejor operador del año Del año siguiente Pero bueno Reponiendo cargador Vale, me quedo yo aquí en la bomba de A, ¿vale? Por si intentan plantar o lo que sea Muchas gracias por los follows, amigos Por cierto, somos 4.000 y algo de follows Muchas gracias, eh Ayer más de 150 follows Bueno, 130 y algo 140, muchas gracias Y nada, una pasada, una pasada Muchas gracias, amigos, de corazón, eh Vale, tengo uno Vale, un par por fuera de frente Mucha mente, no hay nadie en ver ¿Hay una rappel? Puerta ventana No lo sé ¿Qué cojones? Hace un pavo ¿Fuera de main hay un tío? ¿Qué cojones? Vale, pero mírame camps Creo que van a intentar Usear el site No, no han entrado Vale, hay uno aguantándome Este TV Rupa bomba Ya te he cuidado con A Estoy viendo cámara Sí, está fuera del bridge Tengo cámara 90 y no se ve nada Vale, fuera del bridge está la Dutch Voy a matarla También está la Jhin Uff Y yo no en CDTV 1-3-3-2 ¿Se han cargado este tío muerto? Pero en la rotación que ha emitido que la ha chapao Tienes un tío Vale Tenemos un empito O sea, hay un empito Exacto Pero me insere Te lo pingueo, ¿vale? ¿Adri? Vale No, pero no hace falta pushearle ni nada Simplemente aguantar y ya está Creo que lo he reventado ¿Verdad? 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 ¿Verdad hubiera un ping? He pusing un office Destruido de cámara No hay nadie en brecha ¿Verdad? 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 Un tío en pitos Aguanta y cerra, Vitor ¿Dónde? ¿Cómo que Warzone, bro? ¿Abajo? ¿Te ha matado igual, bro? No, 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 he abierto la trampilla de Warzone Ah, no Trampilla, ¿qué son de stairs? La celda del pollo rostizado ahí, tío No pego, no pego La sol Se va para... No sé dónde se va, la verdad Solo falta en 15 segundos 10 segundos y fuera Ah, lo tendría que haber petado tarde, tío ¡Oh! Esa puta mierda de partida me acabo de sacar Esa puta ¿Qué cojones tú, tío? ¿Qué cojones tú, tío? Pero bueno, es que... ¡Eh! ¡Que escúcheme! ¡Que escúcheme! ¡Que me van a marear estas cuentas a mí! ¡Ya, bueno! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Que me voy a ir con las dos cuentas a marear, bro! Es que va a ser increíble, tío ¡Vamos, mi puta madre! ¡Vamos, mi puta madre! ¡Vamos! Gracias.